Ya hemos notado todos que esta mañana ha cambiado el tiempo y es que vamos a recibir una dana que va a traer lluvias a toda España y también a nuestra comunidad. Para saber los efectos de esta dana en nuestra región, conectamos con nuestro compañero de Meteos Ojuela, José Calvo. ¿Qué tal? Buenas tardes. José, ¿a qué se debe este cambio? Llega una dana a nuestro país. Buenas tardes. Ya la tenemos encima, Víctor. Al principio fue una vaguada que ya se ha aislado la atmósfera en capas altas y ya tenemos la dana sobre el Mediterráneo con una baja que se ha formado, favoreciendo la aparición de vientos de levante y que están desarrollando esta nubosidad y estas precipitaciones que ya han empezado a caer en Logroño. José, ¿qué se espera para nuestra comunidad? Dicen que las precipitaciones podrían ser más fuertes en el Levante, pero ¿en La Rioja qué vamos a esperar de esta dana? Pues mira, esperamos precipitaciones que ya han comenzado, pero sobre todo se van a intensificar a lo largo de la tarde de hoy. Esta noche y mañana por la mañana, miércoles, las precipitaciones van a ser intensas, sobre todo en zonas de la Ibérica, pero también va a llover bien en el valle. De hecho, los modelos indicaban que es probable que caigan entre 40 y 60 litros en la zona del valle y los 80 y 90 en zonas de la Ibérica. Estará por ver todavía. Es posible que además aparezcan tormentas y que también aparezca la nieve en las cotas más altas de la Ibérica. Pues habrá que estar prevenidos, José. De todas maneras, te espero el jueves aquí en Conexión Rioja para ver si se prolongan esos efectos de la dana durante el fin de semana. Un saludo. Muy bien, pues el jueves vemos las imágenes que nos haya dejado la dana y veremos qué cantidad de precipitación ha caído al final. Un saludo, Víctor. Hasta luego. Bueno, les contamos más cosas y es que hoy se ha inaugurado la edición. ¡Gracias!